Al principio todo era oscuridad, no se veía nada. Y Dios nuestro Señor creó la luz y así le quedó todo enfocado. Pero como no había casi nada, se aburría. Entonces se rascó la cabeza y pensó, joder, que muermo, voy a crear algo un poco más gracioso. Y creó los vegetales y las plantas y los hierbajos. Pero todavía el mundo era muy soso y Dios se jartaba de sal así está porque estaba aburrido. Dice, tate, voy a crear los animales para que así se muevan un poquillo y me den algo de show espectacular. Y creó los vicios. Y ahí le salió de todo, de todos los colores y de todos los tamaños. Y le salieron pelúos, plumados, cargos, con dientes y sin dientes, con patas y sin patas, manso y cabrones, así de todo, en general. Y luego no supo cómo ponerlos por el planeta, que entonces era un paraíso terrenado muy apañado. Y lo que hizo fue tirarlos a todo al mar oceánico. Y allí ya a los que nadaron los llamó peces, pescados y cetáceos. A los que salieron así, corriendo hacia la orilla todo asustados, a eso los llamó animales terrestres pulmonares. A los que volaron y se escondieron en los árboles, le llamó pájaros voladores. Y a los que se agojaron, los llamó cadáveres. Y más tarde, más para luego, Dios, nuestro Señor y Creador de todo el universo, seguía aburrido. Y entonces, fue entonces y muy entonces, cuando creó al hombre. Y el hombre, pues solo, se mataba a pajillas, toardía y estaba allí reflotándose contra los árboles que parecía un oso. Hasta que le salían, tenía el nabo genital, pues ya con sarpullillos y ronchas, ¿sabes? Entonces le pidió a Dios, Dios, por favor, por favor, dame una pareja, porque él veía, claro, a todo el resto de los animales que estaban encoñados y ennoviados todo el día y él no tenía nadie. Y Dios se apiado del hombre y le arrancó una costilla de cuajo. Y ahí, Adán, que así se llamaba el tío, el tío, pues, se retorcía como un sarmiento. Y si no lo creéis, probad de arrancarse una costilla y veréis. Y con esa costilla, Dios creó a la hembra y la llamó evalista o Eva. La llamaban Eva así en plan familiar porque era más corto. Y el Adán y la Eva se jartaban de follar. Pero, como todo lo repetió Gansa, pues el Adán, al cabo de un par de años, ya estaba liándose con las monas, las ovejas y todas las marranas del paraíso Trená. Y eso la Eva decía que no, que no, que se muy enfadada, que tú, 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 que nada de nada. Y ella pidió la separación. Pero como no estaban casados, no se podían deseparar. Y así siguieron. Y ni entra Dios porque sería aburrido el tío, coño. Y digo, pues nada, si es que esto es muy fácil aquí en el paraíso. Tengo que poner algo que creyó un poco de emoción. Y sacó una ley que decía, de todo el paraíso se puede comer, menos la serpiente. Y así pasó, luego más tarde que un día, el Adán y la Eva estaban tocándose los huevos, como estaban siempre, debajo de una higuera. Y allí entre la rama vieron venir a una serpiente grande, hermosa, que le traía una manzana, cojonuda, golden, para ofrecerla, para comer. Y el Adán y la Eva, entre que vieron la serpiente, ahí, ¡pum!, la atizaron un peñazo y se la prepararon al horno. Que eso estaba cojonudo, vamos, divino. Pero Dios, que vio que les habían desobedecido, pues les mandó al angelote antidisturbio, con la porra de fuego y el casco de las plumas, para que les expulsara del paraíso terrenal y les mandara a tomar por culo. Y ahí, 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 es cuando se acabó la buena vida. Y desde entonces, pues así nos está, así nos vamos. Esto de la crisis, y esto no viene de ahora, esto ya viene de entonces. Y yo no me quiero poner de pesado, pero es así, y porque es así, y el resto, pues ya lo conocéis ustedes. Así que por eso mismo, ahora ya nos toca trabajar. Así que tú mismo, que yo, pues deja de escuchar historias y gilipolleces sobre la creación, apaga el ordenador, coge una asada, y ala, destripar terrones, ¿eh? Ala, pues nada, aire. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.